...y está en diálogo con nosotros. Profesora, me da mucho gusto recibirla. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenida y toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Va a tener un trabajo realmente intenso y... No sé si cansador, pero desgastante en algunos aspectos. Más o menos ya ha tomado conocimiento de cómo está el Ministerio y queremos saber fundamentalmente cuáles van a ser las primeras medidas que se pueden llegar a tomar. Bueno, sí, nosotros ya venimos tomando un poco de rapidez y de vuelo desde a mediados de este año, después que el doctor Marcelo Rego nos ha instruido para que empecemos a trabajar profundamente en esta cartera que es muy compleja, que involucra a muchas personas, muchos empleados públicos dependen del Ministro de Educación, la mayoría de la provincia, donde involucra a nuestros hijos, a muchos niños, muchos adolescentes, docentes y, bueno, toda la comunidad educativa. La verdad que nosotros venimos trabajando, digamos, siempre en estos días, desde las sombras, pensando en el Ministro de Educación que queremos. A partir del 11 nosotros recién tomaremos contacto específicamente con la realidad, con lo que está sucediendo, pero desde nuestro lugar estamos advirtiendo algunas situaciones que, bueno, queremos ya en unos días más, seguramente, nuestro gran equipo de trabajo, lo estamos conformando, quiénes serán los directores de área que conformarán cada uno de los niveles educativos. Se puede, a manera anticipada, ¿hay continuidad en algunos casos? No, por ahora no, por ahora no. La verdad que nosotros lo que estamos haciendo específicamente es construyendo nuestro propio gabinete y, bueno, desde ahí, para que puedan tener contacto con la gente que está trabajando actualmente en el Ministerio y de esa manera se pueda realizar una transición ordenada. Tanto salud como educación son carteras donde no se puede parar. Muy sensibles. Muy sensibles y no se puede parar. En el caso de salud hay nacimientos, hay enfermedades, operaciones. En el caso nuestro, el día 11, los directivos, los docentes, están en las instituciones educativas, tienen que estar cerrando el año, están con los últimos preparativos, digamos, de la parte de educación inicial y primaria, con sus actos finales. Y también, en lo que tiene que ver con la secundaria, muchos chicos están rindiendo. Así que, bueno, el Ministerio no se puede parar, no puede perder ritmo. Trabajaremos codo a codo con el Ministerio de Infraestructura. Ya lo estamos haciendo con el equipo técnico que va a tener ese Ministerio para ver cómo podemos aceitar el camino y, a partir de que ya no tengamos más personas adentro de las escuelas, podamos hacer un relevamiento y mirar bien específicamente cuáles son esas necesidades edilicias que tienen los establecimientos educativos de la provincia. Y poder ya empezar a trabajar y a ponernos a punto para comenzar el 2024, el calendario escolar, a partir del 13 de febrero. Bueno, hay varios temas que son tradicionales y puntuales dentro del ámbito y de la agenda de educación. Como, por ejemplo, paritarias en el mes de febrero-marzo, este inicio del ciclo lectivo, la fecha de inicio del ciclo lectivo, que generalmente está a mitad del mes de febrero, y otros temas más. ¿Para ustedes qué es lo prioritario? En primer lugar, quiero ser respetuosa con la gestión actual, digamos, porque ellos seguramente lo están trabajando. Están trabajando ya el calendario escolar. Nosotros todavía no tenemos conocimiento de eso, pero sabemos que es un tema que se va trabajando. Los docentes lo sabemos desde mediados de año. Ya lo vamos trabajando para el próximo año. Así que supongo que eso ya se ha iniciado. Quizás ya está terminado. Entonces, bueno, respetaremos eso, que es lo que corresponde hacer. Tenemos que respetar los 190 días de clase, que es lo que... Eso es invariable. No, eso es invariable. La ley hay que cumplirla. La gente nos ha puesto en este lugar para que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Y una de las cosas es cumplir con la ley. Por el otro lado, bueno, como le decía, terminar este ciclo lectivo y comenzar el año que viene. Con lo que tiene que ver con paritarias, bueno, ustedes saben muy bien que la parte de dinero del Ministro de Educación la maneja el Ministerio de Hacienda. Y bueno, trabajaremos conjuntamente con el doctor Roberto Gutiérrez para aceitar ese camino y que se haga lo que se tenga que hacer como corresponde. Con los gremios que están oficialmente. Bueno, trabajaremos como se ha venido haciendo. ¿Auto convocados? Los autoconvocados son docentes. Yo siempre digo, son docentes que tienen alguna inquietud. Considero que ellos pueden hacerlo y pueden canalizarlo a través de los medios que tienen oficiales. Nosotros ahora como equipo se nos han hecho llegar inquietudes de distintos docentes. La verdad, sean autoconvocados o no, nosotros escuchamos a todos. Pero bueno, el tema de paritarias es un tema crucial. Ustedes saben, el Ministerio de Educación tiene su injerencia como un veedor, pero también tiene algo que es muy importante que lo maneja el Ministerio de Hacienda. Entonces, bueno, en eso es importante y recalco esto que me parece importante. Los gremios son muy importantes en la tarea que realizan y bueno, tendrán que también canalizar sus dudas por ahí. Claro, pero usted ve que los autoconvocados dijeron que descreen de los sindicatos, tienen muy mala experiencia. Los sindicatos sí, ellos han pedido durante estos últimos años que los reciba de manera independiente el Ministerio de Educación. ¿Usted cuál va a ser la postura con relación a ese tema? Nosotros escuchamos a todos, pero lo que está bien, digamos, es que ellos canalicen a través de un gremio sus inquietudes. Bien. Yo creo que la docencia tiene una misma mirada, el tema es el salario docente, no hay muchas inquietudes diferentes. Entonces creo que tranquilamente lo pueden hacer a través del gremio. Pero no creo que tengamos problemas, yo creo que eso fue quizás en las anteriores gestiones de los gremios y ahora tranquilamente pueden tener diálogo con esto nuevo. Ellos han elegido nuevas autoridades en los gremios y bueno, supongo que están también por este lado. Desde este año se ha implementado un tema que en algunos casos suele ser polémico, en otros no, digo por lo que están pidiendo, que es la hora contigo. Este día. Claro. Los directores, sé que los cobran en las últimas semanas el pedido de la vicedirectora como para que también se cobre la hora extendida. ¿Qué opinión tiene usted de ese tema? ¿Va a continuar este año? Bueno, nosotros estamos analizándolo con nuestro equipo técnico. En primer lugar hay que evaluar, ¿no? Todo se evalúa según rendimientos y estadísticas, ¿no? Específicamente lo que no podemos medir no lo podemos cambiar. Veremos a partir de diciembre cuando nosotros estemos en gestión, qué opinan los supervisores y los directivos y que si esa hora ha sido fructífera. Es muy importante que si esa hora se implementa, sea fructífera. Trabajaremos con ellos, conversaremos con ellos si esa hora realmente ha dado sus buenos resultados y veremos. Ha sido muy criticada por los papás porque, bueno, uno ya tenía una dinámica familiar y cuando va a decir nuestro hijo sale dos y media, no, ahora no va a salir dos y media, va a salir más tarde. Cambiaba la dinámica familiar. También la queja de los directivos cuando se les pagaba a un docente y a los directivos no. Entonces a veces escuelas donde quedaban acéfalos de directivos porque no les pagaban, el directivo se iba y quedaba el docente. Otros directivos que se quedaban a acompañar sus docentes aunque no se les pagaba. Bueno, muchas situaciones que hay que tener en cuenta. Muchas veces en un mismo edificio escolar trabajan bastantes más escuelas. Entonces por ahí es complicado la entrada del otro establecimiento educativo. Bueno, hay muchas cosas para evaluar, docentes en disponibilidad. Nuestro equipo lo está pensando, lo está trabajando y, bueno, veremos a partir de lo que se ha dado. ¿Docentes en disponibilidad, hijo? Claro, el docente que por ahí no podía tomar esa hora porque, bueno, se le superponía con otro trabajo. Bueno, podía quedar en disponibilidad y eso ha generado también muchos problemas. Así que veremos. Por eso, analizaremos los números ya el momento estando ahí. Nosotros ahora son solamente la queja o lo que nos ha llegado, las inquietudes de algunos docentes. O sea, no tienen la posibilidad tomada todavía. No, por supuesto que no. Sería irrespetuosa al trabajo que está realizando esta gestión. Y, bueno, ellos han considerado que era lo que se tenía que hacer y, bueno, tendremos que evaluarlo nosotros. Más allá de merituarlo económicamente. Después se hablará con el ministro Gutiérrez si conviene o si el presupuesto de la provincia lo puede asumir a ese costo. Digo, para usted, los vicedirectores que cumplen con la hora extendida, ¿deben cobrar? Sí, por supuesto. Es una hora más, lo tienen que cobrar. Es una hora trabajada, ¿no? Bien. Entonces, si nosotros ponemos a hacer a hilar fino, el directivo, el vicedirector, cumplen muchas horas que no se les paga. Muchísimas horas en la institución educativa. Yo vengo de la docencia, soy docente, he estado en el nivel inicial, pero también he estado en el nivel superior. Y uno trabaja mucho. El docente llega a su casa y no deja de trabajar. Continúa con la tarea. Entonces, es un poco feo estar diciendo, bueno, si esa obra extendida se paga o no. La verdad que es ínfima a todo lo que realiza el docente. Nosotros venimos con esa idea, ¿no? De poder escuchar mucho a los docentes. Se trabaja mucho en la docencia. Yo siempre comento y digo que la caja de resonancia de todos los problemas sociales es la escuela. Entonces, simplemente a veces uno tiene que ser, a veces, yo siempre digo que en la casa, los docentes somos docentes en la casa y mamás en la escuela. Porque muchas veces tenemos que acompañar a nuestros alumnos, escucharlos. Cuántas veces uno tiene que parar la actividad que viene realizando pedagógica para trabajar algún tema, un tema de bullying, algún tema que no se pudo resolver, alguna pelea entre compañeros y poder enseñar. Todo el tiempo estamos enseñando. Entonces, la verdad que es muy ardua la tarea que se realiza. Nuestra idea es acompañar a los docentes, ¿no? Acompañarlos mucho en esa gran tarea que realizan. Una de las quejas de los últimos tiempos en cuanto a los docentes es la demora de los suplentes, fundamentalmente, en el pago de los haberos, de los sueldos. ¿Qué tiene pensado con ese tema? ¿Cuál es el análisis que usted...? Bueno, la verdad que nosotros queremos agilizar un poco el sistema. Una designación de un docente pasa por 12 oficinas, a veces hasta 14, si hay alguna irregularidad. Hay en alguna oficina donde se hace algún cuello de botella y ahí es donde se demora más. Bueno, vamos a evaluar, una vez que estemos en diciembre, dónde son esas oficinas, por qué se demora y cómo podemos hacer para agilizarlo. Es una situación que estamos viendo que nosotros tenemos que ya ir caminando con la tecnología y cómo van avanzando los tiempos. Es un ministerio que sigue trabajando como hace 50 años, no es lo mismo, no es la misma cantidad de escuelas, no es la misma cantidad de docentes, no es la misma cantidad de alumnos. Hay mucha burocracia en la educación. Mucha burocracia. Creo que es uno de los ministerios que tiene que es más burocrático. Así que bueno, yo siempre pienso que los docentes siempre tenemos buenas intenciones, pienso que a lo mejor estas gestiones pasadas o que ya están terminando no han podido resolverlo. De alguna manera hay algo que traba, bueno, lo pondremos y también lo haremos saber para que sepan cuál es la situación que hay y por qué no se puede resolver. O sea, eso se resuelve en el momento de estar en el Ministerio de Educación. Yo creo que sí, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, a ver cómo es el circuito, lo vamos conversando, lo vamos viendo, pero no entendemos por qué se frena quizás en una oficina. Bueno, tendremos que hablar con la gente de esa oficina y decir qué es lo que pasa acá, te hace falta más personal, reorganizaremos el personal que tiene el ministerio, pero bueno, de acá no se puede demorar más de tanto tiempo. Bueno, un poco nuestra idea es agilizar y alivianarles la vida a los directivos y a los docentes. Se habla de casi 5 o 6 meses de demora, ¿no? Es tremendo, es tremendo y lo digo siempre como docente, lo he vivido, lo he pasado y después, bueno, todo el problema que te causa cobrar 3 o 4 meses juntos, ¿no? Porque después la FIP te saca una parte, es tu dinero, te lo has ganado y es lo que corresponde. Profesora, otro de los temas es la falta de docentes en escuelas de la periferia, en escuelas alejadas. Es un problema porque los docentes no quieren ir hasta tan lejos. Pasa en educación también, en cuanto a los médicos, en varias facetas del gobierno de San Juan, varias dependencias. ¿Qué se piensa con relación a ese tema? Bueno, soy docente de Calingasta, así que conozco ese tema. Por ahí da mucha tristeza porque faltan muchos docentes de algunas asignaturas como Biología, Química, Inglés, Lengua. Son docentes que faltan en esos departamentos. Por ahí hacen un gran sacrificio los docentes en trasladarse, en el caso de Iglesia, desde Hachal, Valle Fértil. Bueno, es una gran demanda, tendremos que trabajar mucho también con nuestras universidades para saber qué está pasando con los egresados, cuántos egresados por año está teniendo la universidad, cómo podemos también de alguna manera empezar a trabajar con ellos para que podamos tener cada vez más docentes. Bueno, antes la carrera docente era una carrera que todos podían acceder. Bueno, hoy por hoy no es una carrera muy buscada, no tenemos muchos egresados de los institutos de formación docente. Y bueno, eso también se está viendo hasta acá en el Gran San Juan, la falta de docente. Bueno, falta de vocación, ¿no? Tendremos que revisar las vocaciones docentes, como quizás puede pasar en cualquier otra profesión. Pero específicamente, bueno, no hay muchas personas que quieran ser docentes, ¿no? Es una tarea ardua, insisto, en todo lo que se recarga un docente, ¿no? En el aula, todo lo que tiene que tener, todo lo que tiene que hacer, muchas veces es mucha la tarea. Y aparte, el docente tiene ese plus de poderse perfeccionar, tener que perfeccionarse, porque los tiempos van pasando dinámicamente. Y es una gran carga, o sea, uno muchas veces si tiene un cargo docente no podés trabajar en otra cosa. Por esa carga que decíamos recién, de todo lo que se realiza fuera del horario escolar. Así que bueno, es un tema importante, lo trabajaremos también, por supuesto, con los directores de los institutos de formación docente, para saber cuál es la realidad que ellos sienten también. ¿Considera que los planes de estudio están desactualizados? Y en alguna manera vamos a revisarlo, ¿no? Hoy por hoy nuestros queridos estudiantes tienen el conocimiento a veces muy cerca. El docente tiene por ahí una función de guía, de andamiaje, de acompañamiento, de enseñarle, por ahí otras situaciones, de enseñarle a buscar verdaderamente el conocimiento y a dónde, dónde es el conocimiento legítimo, ¿no? Todo eso va cambiando hoy por hoy. Ya tenemos la inteligencia artificial, tenemos la tecnología, bueno, muchas cosas que a nosotros los adultos nos está pasando y que tenemos que por ahí nos sentimos hasta analfabetos de la tecnología. Y que quizás se lo damos a un niño mucho más pequeño, maneja mucho mejor el celular. A mí me suele pasar, niños, saquenme tal cosa del teléfono porque no lo sé hacer. Y ellos lo hacen rápidamente. Entonces, bueno, creo que también tenemos que pensar en eso, que estamos cambiando como sociedad y también la escuela tiene que acompañar ese proceso. Dentro de los reclamos que seguramente va a recibir usted como ministro y que hoy por hoy son reclamos constantes y permanentes, es justamente la decisión de las DAI de dejar de ser personal de desarrollo humano y pasar a ser del Ministerio de Educación. Bueno, eso lo tenemos que revisar específicamente, ahí entra presupuesto de educación, tendremos que trabajar específicamente para ver si se puede realizar o no en la cantidad de personas. ¿Deberían depender de educación? Y bueno, no le puedo contestar esa respuesta ahora mismo porque lo desconozco un poco el tema, pero sí puedo decirle que conozco la tarea que realizan. El DAI es fundamental por ahí para un chico que está en inclusión y que está dentro de la escuela. Entonces, es importante la tarea que está realizando. Lo que tenemos que ver, el circuito y por qué lo está haciendo el desarrollo humano y no lo está haciendo el Ministerio de Educación. Insisto en esto, creo que en la buena predisposición de las personas y si quizás ya no lo han hecho es porque hay algo que hay que revisar y hay que mirar más profundamente. Ya para ir terminando, profesora, porque seguramente tiene una agenda de medios bastante complicada y tiene que irse de acá a otros medios de comunicación. Esto, digo porque usted como docente seguramente se ha estado interiorizando ahora en esta etapa que seguramente le han dicho que va a estar a cargo del Ministerio. ¿Qué opinión tiene de la gestión actual? Educativa. Sí, obvio. La gestión educativa. Bueno, la doctora Trincado es una profesora de muchos años, muy reconocida, ha sido profesora nuestra en la formación docente, es un lujo tener una persona tan formada como ella. Igual, Ana Sánchez, he trabajado con ella en la Universidad Católica también, trabajando en diferentes situaciones, diplomaturas y algunos posgrados y demás que se realizaban. Son personas muy idóneas en lo que realizan. A veces simplemente no hace falta tener, digamos, el conocimiento. A veces simplemente esto es también política y hay que tener un poco de una mirada global y, bueno, darse cuenta que por ahí hay cosas de sentido común que hay que realizarlas y decirles a la gente que también tienen que ser tolerantes por ahí cuando se plantean cambios. Los cambios siempre son para bien. Todos nos resistimos al cambio por naturaleza. Pero los cambios que se vienen haciendo, generalmente después nos damos cuenta, bueno, la verdad que fue mejor, ¿no? ¿Pero usted siente que hay cosas que se pudieron hacer y no se hicieron? No, no puedo decir eso, sería irrespetuosa de mi parte, jamás. No me manejo de esa manera, trato de ser muy respetuosa de la gente. Y, bueno, como le digo, lo valoremos nosotros. No, no, yo creo que todos en la educación los docentes trabajamos con mucha empatía. Yo creo que ellos han tratado de hacerlo mejor y hay cosas que a veces no se cumplen, ¿no? Nosotros los docentes tenemos muchas veces anhelos y queremos que se cumplan ciertas cosas y a veces no se nos da. Yo, la verdad, de lo mismo voy a ser juzgada yo unos años más. Entonces, no lo sé, sería irrespetuosa, pero sí yo voy a poner de mí todo mi conocimiento, mi experiencia, mi tiempo, mi responsabilidad y mi compromiso con toda la ciudadanía para que se cambie un poquito, un poquito. Lo digo así porque es tan grande y tan complejo el Ministerio de Educación que yo creo que si cambiamos un poquito va a ser un montón. Profesora Silvia Fuente ha sido realmente un gusto recibirla. No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Y mucha suerte en lo que viene. Muy amable. Muy bien, la nueva Ministra de Educación de la provincia que asumirá sus funciones el próximo día.